Usted sabe que hace muy poquito tiempo, días nada más, se presentó en Mar del Plata la nueva Ecosport. Se presentó a nivel nacional, pero la ciudad elegida fue la ciudad de Mar del Plata, allí en el Museo Mar, en la costa de Mar del Plata. Una presentación a concesionarios y a la prensa. Usted va a encontrar mucha información vinculada a esto en el Facebook de Mercado Automotor como en otras redes sociales. Nosotros ahora fuimos a Simón Automotores para hablar con Sebastián Vecino y él nos habla respecto a los planes que hoy tiene Ford directamente de fábrica para acceder a cualquier versión de la Ford Ecosport. Bueno, la verdad es un gusto porque estamos aquí en Simón y ahora con las cámaras de Mercado Automotor conociendo un poquito lo que es la nueva Ecosport y con Sebastián Vecino. ¿Cómo andas, Silvá? ¿Qué tal, Darío? Un gusto poder recibirlos y con esta presentación de la nueva Ecosport, la cual hacía mucho tiempo la estábamos esperando, bueno, hoy en día ya la podemos presentar. Una presentación nacional que se hizo aquí en la ciudad de Mar del Plata, digamos que fue la ciudad elegida y por eso mismo hoy ya se puede decir que las tenemos aquí para que la gente venga, las pruebe y porque no se las lleve, ¿no? Sí, tuvimos una muy buena repercusión, una muy buena aceptación y hoy en día lo que queremos es que todos aquellos que quieran, ya sea realizar un test drive o poder acercarse y probarla, lo puedan hacer de la mano de Ford Simón, obviamente. Bien, bueno, nueva Ecosport, me la vas a mostrar un poquito, quiero conocerla un poquito más a fondo, estamos hablando de que hay distintas versiones, hoy elegimos una intermedia para que la gente conozca, muy linda. Sí, 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 es muy linda, le hicimos una renovación en lo que es la parte del frente, lo que son los faros de LED, lo que son la parte de la parrilla. Una parrilla estandarizada que es la misma que se utiliza aquí en la Argentina como en Estados Unidos, por ejemplo. Exactamente, bueno, hoy Ford ha lanzado lo que son vehículos globales y también tienen el diseño en lo que son los faros, también son exclusivos de la línea Kinectik, lo que son la parte de las llantas de aleación, estamos hablando de rodado 15, también tenés en otras versiones de rodado 16, y también lo que es totalmente el diseño de la Ecosport. Bien, en cuanto a lo que es el interior, notamos también un cambio, es un vehículo ideal para la familia, ¿no? Vamos a ingresar con la cámara para que Sebastián nos cuente un poquito algunos detalles, algunas características, entonces estamos hablando de la nueva Ecosport. Bien, el vehículo cuenta con un confort donde tenemos aire acondicionado, dirección eléctricamente asistida, Darío, te digo, muy blanda lo que es la dirección, todos los que se suben hasta ahora nos comentan que la dirección eléctricamente asistida es muy blandita, estéreo, con MP3, Bluetooth, doble airbags, conductor y acompañante, frenos ABS, viene con lo que es ya la versión, esta versión y la versión de base de serie, ya cuenta con levantavidros en las cuatro puertas. ¿Pantalla en todas? Pantalla en todas, desde una pantalla de 4.2 pulgadas hasta la versión tope de gama, estamos hablando de la versión Titanium de 8 pulgadas. Cuenta también con espejos estereos eléctricos, faros antinieblas, comando multifunción en el volante, y este sistema Sync, que les comento para aquellos que no lo conocen, es un sistema creado entre Microsoft y Ford, donde podés manejar ya sea lo que es tu Smart o tu celular cuando lo conectás al auto, podés reproducir lo que es MP3, llamadas, podés realizar llamadas, cortar y demás. Estás totalmente sincronizado con el auto entonces. Bueno, vamos a mostrar un poquito, voy a abrir la puerta, estamos haciéndolo como en vivo, lo que es el habitáculo interior, trasero, y después, por supuesto, el baúl de generosas dimensiones, Sebastián. Sí, tal cual, bueno, obviamente la rueda que es característica de la nueva Cospor, que no podía faltar en este caso, y después lo que es el baúl también muy amplio, y dejame destacar que los asientos están partidos ya sea en dos cuerpos o en uno, esto hace que puedas aprovechar mucho más al rebatir lo que es el asiento, podés aprovechar mucho más lo que es el baúl. Por ejemplo, vamos tres, yo voy en la parte trasera y rebatimos lo que son los otros dos cuerpos para aprovechar mucho más. Me gusta, me gusta la Cospor, la gente la elige, y lo importante es destacar que está para venta convencional como para planes, planes exclusivos para Cospor. Tal cual, hoy en día te vamos a dar un descuento sobre la nueva Cospor, que principalmente te vamos a financiar el 100% del vehículo con financiación directamente de Ford a sola firma en pesos, pero el principal beneficio es el descuento que te vamos a dar en la cuota, que por ahí es lo que la gente quiere para dar una cuota que sea realmente accesible. Hoy te vamos a dar un 56%, vas a pagar menos de la mitad de lo que es una cuota habitual. Para que tengan una idea, habitualmente este vehículo veníamos manejando una cuota que rondaba los 5.000 a 5.800 pesos. ¿Qué te dice hoy Ford? Vas a pagar una cuota final desde 2.850 pesos. 2.800. Una gran diferencia. Una gran diferencia. Esta preventa, esta promoción, lanzamiento, donde te financiamos el 100% y hoy tengo dos propuestas y muy puntuales. A ver, vamos a conocerlas, a ver. Lo que eres rápido, a partir de la segunda cuota ya vas a poder adjudicar ya a partir del 10% del vehículo o para aquellos que lo quieran como un ahorro, van a ir abonando y al momento de adjudicar va a ser sin integración mínima. ¿Qué significa esto? Que no tenés que integrar ni 30, ni 40, ni el 50% del cero. Directamente a partir del 10% del vehículo ya lo vas a poder adjudicar. Eso es a lo que yo digo que es una flexibilización total en el plan. Es decir, le estás dando la oportunidad realmente a aquel que quiere tener el vehículo, vení y llévatelo y después me lo vas pagando con una financiación del 100% en pesos y sin interés. Me parece que hoy Ford Simone te da la oportunidad de que vos te hagas del vehículo a corto o mediano plazo, ya sea para quienes quieran renovar su vehículo usado, para quienes quieren tener su primer Ecosport o su primer Ford, o para quienes lo quieran hacer como un ahorro también, te damos la alternativa que vos decías cuándo vas a querer del vehículo. Y recordad también que te vamos a dar una serie de bonificaciones con este lanzamiento, donde hoy Ford te va a dar, para aquellos que se comuniquen ahora, manden un WhatsApp, mensaje de texto o llamada perdida al 0223 155 94 0600, te vamos a estar bonificando lo que es flete, honorarios de patentamiento, 6 meses de seguro sin cargo y 7 cuotas dentro del plan. ¿En serio me decís? Todo esto te va a quedar un anexo firmado y sellado por el gerente para que se te respeten todos los descuentos. Bueno, es para aprovechar, realmente es para aprovechar. Y quiero destacar algo más, que me parece que es importante para que la gente lo tenga en cuenta antes de cerrar la nota. Estás adquiriendo un vehículo 0 kilómetro por plan que recién tuvo un restyling, lo cual te da una durabilidad en el tiempo aún mayor que cualquier otro del mercado. Tal cual, hoy Ford lo que te da es justamente esto, para que vos te hagas de un vehículo un producto donde ya tiene muy buena aceptación, ya tuvimos récord en patentamiento de la nueva Cospor y la idea, y esperamos que con esta lo supere. Sebastián Vecino, recordamos entonces, ¿es el 0223? 15 5 94 0600. La nueva Cospor está aquí en Constitución al 7600 en Simón Automotores. Muchísimas gracias Sebastián. A vos, como asiente Darío. Nuevo Cammas, con muchos más litros de baúl. Simón Automotores te espera en sus puntos de venta. Constitución y Ruta 2. Independencia 25...